La fila Eso Vengan todos Vengan todos Mi samsungismo te va a usar Mi samsungismo te va a usar Ok Vengan todos Vengan todos Mi samsungismo te va a usar Mi samsungismo te va a usar Ahora Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Y dice Eso de fresa para derecha De piña para luña Si de esa grosura se trata Veras alpa de Méndez A probar las ricas cultivadas Por supuesto Y la piña madura Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Otra 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 Eso es el sabor rico de esa piña Madura Baila como la piña madura Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Otra vez Baila la piña madura Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Baila como la piña madura Goza a aquel samsung Baila yo sé en qué te va a usar Baila como la piña madura Baila como la piña madura Yo sé en qué te va a usar Y se va Eso es el sabor rico de esa piña madura Madura Baila como la piña madura Baila como la piña madura Baila como la piña madura Venga Venga Baila como la piña madura 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 Si quieren bailar, si quieren gozar, a bajar pareja, vengan a disfrutar ¡Venga! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Aleluya, mi gente que saca los ojos! ¡Buen provecho, mi gente! ¡Buen provecho! ¡Mi gente de Cárdenas, como Alcalco, Paraíso, Huimanguillo, Alfa, Nacajuca ¡Oh, Salón! ¡Samsung! ¡Eh, Rito! ¡Vamos allá, los amigos de Villahermosa! ¡Eso! Si quieren bailar, venga, si quieren gozar, a las alpanecas, venga, vengan a disfrutar ¡Venga! ¡Buen provecho, familia! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos adelante, que es sobre el otro, saludcita de la mano para todos y seguimos agrando! ¡Vaya!